Buenos días, hola a todos y a todas. No sé si esto... me lo saco, permiso. ¿Cómo les va? Gracias a todos por estar y a todas por estar hoy acá con nosotros. Hace seis años surgía como tal el movimiento Ni Una Menos, a raíz del brutal femicidio de una joven de 14 años en Santa Fe. Como todos los 3 de junio nos encontramos para decir basta, basta a la violencia machista que se lleva a la vida de compañeras. No es un pedido o es un ruego, es una afirmación de que queremos que terminen de morir mujeres. Es un día de profunda reflexión para nosotros de nuestro espacio, de la oficina, de pensar de qué manera queremos tratar a las mujeres que se acercan a nuestro espacio por estar viviendo una situación de violencia, de qué manera podemos visibilizar esta problemática a la comunidad, que existe en Salto y que es bastante apremiante. Y también creemos que la salida de la violencia como sociedad incluye el compromiso de todos. De todos como miembros de nosotras, como miembros del Estado, a otras personas como miembros de organizaciones territoriales, gubernamentales, no gubernamentales, pero también a la intimidad de cada uno en cada uno de sus hogares. Entonces, quisimos que la actividad que planteáramos hoy sea una actividad que generara trabajo colectivo, participativo, de la participación ciudadana. Es difícil pensar en encontrarnos y marchar como en otras oportunidades por el contexto de pandemia, pero por eso elegimos una actividad o una intervención artística que nos parece que cumple un poco con esos requisitos. Victoria, nuestra compañera, les va a explicar un poco de qué va el mural que hicimos. Buen día. Bueno, nosotros, la idea de nuestra es, como dijo Belén, el trabajo colectivo, la construcción colectiva, el mural está formado por más de 100 hojas, que son, cada una de las hojas tiene el nombre de cada una de las víctimas de femicidio, tras femicidio ocurrido en el año 2021. Bueno, cada una de esas hojas fue intervenida por una persona distinta de la comunidad, de algunos colectivos y de la comunidad en general. Y, bueno, el mural es muy diverso, la verdad que fue muy conmovedor el armado y estamos contentas con eso y con ese trabajo que se planteó para adentro, cada uno de los actores trabajó mucho para adentro y que ahora se ve plasmado en la Plaza de la Memoria, que también con eso que significa lo simbólico de la Plaza de la Memoria. Y, bueno, eso. Bueno, cuéntanos un poco sobre, digo, el contenido, quiénes participaron. Bien, del mural participaron diferentes actores sociales, como bien decía Vicky, participaron gremios como SUTEBA, organizaciones sociales como Orgullo Salto y también la comunidad educativa. Un poco también lo que queríamos transmitir hoy es visibilizar la problemática de violencia de género en la comunidad de Salto. Es por esto que, por primera vez, se van a publicar estadísticas en relación a la cantidad de casos de violencia. A partir de hoy, esa estadística va a estar publicada tanto en la página web de la municipalidad como en las redes sociales, en la que hay características en relación a los tipos y modalidades de violencia. Y también hay características en relación a la persona que está en situación de violencia de género y la persona que ejerce agresión. Esta estadística la pudimos publicar y armar en función de los datos que fuimos recabando al interior de la Oficina de Políticas de Género, que es de donde trabajamos, y también con el aporte de los datos de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Un dato que nos parecía importante mencionar hoy es que en lo que va del año, en Salto, se realizaron un total, hasta el mes de mayo, un total de 404 denuncias por violencia de género, lo que nos permite pensar que hay más de dos denuncias realizadas al día. Esto es importante para que tomemos dimensión de la presencia de la violencia de género en Salto y de la gravedad de la situación. No sé, Sofi, si querés contar un poco sobre los días. Sí, queremos remarcar también en esta oportunidad que, por más de que la situación sanitaria es apremiante en el mundo y sobre todo en esta comunidad de Salto, la Comisaría de la Mujer y la Familia se encuentra abierta a las 24 horas del día, ubicada en Cierrito y Las Ceras, para poder realizar la denuncia que sea necesaria. No se necesita ningún permiso especial para salir a radicar una denuncia, y eso es importante mencionarlo. Y además, nuestra oficina trabaja de manera articulada con todos los centros de salud y el hospital local, por lo cual en cada uno de esos espacios hay un buzón que la persona puede realizar una denuncia o establecer un contacto con nosotras de manera anónima o no. Y es otra manera de poder expresar las situaciones que están viviendo, sabiendo que la situación de aislamiento y encierro empeora las situaciones de violencia de género. Además, nuestra oficina se encuentra abierta de lunes a viernes, en Viamonte 387, en el edificio del SIC, se pueden acercar para que le brindemos el acompañamiento y asesoramiento que así requieran. Quiero aclarar o acompañar también la idea de que al mural les faltan algunas hojas para ser terminado, así que vamos a estar terminándolo la jornada de hoy, a partir de mañana van a poder pasar a verlo. También agradecer, un poco Rocío hablaba de las organizaciones que participaron, a la Orgullo, a Zuteba, a la comunidad educativa en general, que tomó la idea y pudo trabajarla para dentro de las escuelas, incluso algunos que no están pegados en el mural, pero que utilizaron como esta modalidad artística para trabajar la problemática y que mostró muchísima colaboración a pesar de la no presencialidad y las dificultades que hay hoy en día en el aula. Es una manera de trabajar la ESI y es como nuestra comunidad educativa también está abordando de esto. Agradecer a César y Belén, el director de Cultura y la directora de Desarrollo Social, que acompañan cada una de estas acciones que realizamos desde la oficina. Y también a la gestión municipal, de la mano de Camilo y Ricardo Alessandro, que decidieron que haya una política pública firme y que las cuestiones de violencia por razón de género entren en nuestra agenda y a partir de ahí profesionalizan el área y trabajan con nosotros todo el tiempo acompañando nuestras gestiones. Así que no sé si tienen alguna pregunta. No, hemos hablado mucho. Les agradezco muchísimo el lugar.